Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí con nosotros un viernes más y si de nuevo, ¡Bienvenido! ¡Esta es tu casa! Hoy os traigo un vídeo muy interesante y muy importante en vuestro día a día. En este vídeo vamos a enseñaros paso a paso cómo enseñar a vuestro perro a soltar a la orden, a la primera y sin ningún impedimento, y cualquier cosa que coja, ya sea basura, un objeto, lo que sea. Así que si te interesa, que seguro que sí, ¡quédate, que comenzamos! Este ejercicio de soltar a la orden es básico y fundamental en la educación de un perro, ya sea cachorro o adulto. Además, junto a otro ejercicio, que es el ejercicio de recoger objetos, formarán parte de un ejercicio posterior que os explicaré más adelante, que será el ejercicio de recoger y guardar objetos en un lugar concreto. Os voy a explicar dos métodos, dos formas de enseñarle el soltar a la orden. El primero lo haremos con comida y el segundo con su juguete, pero en ambas opciones nuestro objetivo será ofrecerle algo más atractivo de lo que haya cogido, para que suelte y obtenga lo que le estamos proporcionando. Aquí es importante tener en cuenta que si le ofreces a tu perro algo que no le guste tanto como lo que haya cogido, es probable que no suelte lo que tenga en su boca. Por ello te aconsejo siempre practicar con recompensas mucho más atractivas que lo que él coja. Por ejemplo, si tu perro ha cogido una salchicha y quieres que la suelte y le ofreces un trozo de pan, es muy probable que no suelte esa salchicha, pero si en cambio tu perro ha cogido un trozo de pan y le ofreces una salchicha, casi seguro que soltará ese pan por esa salchicha. Aunque bueno, cada perro es un mundo, a saber, ¿no? Y como consejo previo, siempre que le digas que suelte algo tu perro, no debes coger y quitárselo tú de la boca, porque si al final está diciendo que haga una cosa y la terminas haciendo tú, tu perro no va a aprender esa conducta que quieres que aprenda. Esto ocurre con todos los ejercicios, pero te lo recuerdo también aquí. Además, hay que tener en cuenta que habrá ocasiones en las que sí tengas que actuar, momentos de urgencias. Si tu perro se ha comido algo en mal estado, si puede ser veneno, lo que sea. Aquí es más importante la salud de tu perro que la obediencia. En situaciones de urgencia, actúa rápido. Ábrele la boca a tu perro, coge con tu mano la parte superior y con la otra mano la parte inferior y siempre direcciona esa boca hacia el suelo, para que no se trague el objeto extraño. Si no puedes quitarle ese objeto, lo suyo es que incluso puedas hacer una pequeña sacudida a ver si sale por sí solo. Si no saliera, ve corriendo al veterinario. A continuación, te dejo unas imágenes para que veas cómo podrías hacerlo. Una vez que tenemos colocadas nuestras manos, dirigiremos su cabeza hacia el suelo, para que salga el objeto extraño. A continuación, vamos a ver los pasos para enseñar a tu perro a soltar a la orden. El primer paso es motivarle con un premio para que suelte lo que tenga en su boca. Vamos a ejemplificarlo con el momento de jugar la pelota. Si tu perro viene con la pelota pero no te la suelta, es momento de coger comida, un premio, acercarlo al hocico de tu perro y cuando vuela ese premio, tu perro muy probablemente soltará la pelota y entonces le diremos muy bien y le daremos ese premio. Aquí lo que estamos enseñando es la base del ejercicio. Tú tienes algo en la boca, pero yo te ofrezco algo mejor, por tanto vas a soltar eso que tienes en la boca y yo te voy a premiar. La práctica os la voy a explicar con el mordedor. Iron adora el mordedor, le vuelve loco, mucho más que la pelota. De este modo veréis como el perro responde con niveles de motivación alto y así es mucho más interesante ver como suelta. Recuerda, en este primer paso, cuando queramos que suelte, le acercaremos el premio y cuando suelte, se lo damos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuando tu perro lo entienda porque lo haya practicado en varias ocasiones, verás que tu perro lo hace mucho más rápido y que será mucho más sencillo este paso. Y cuando lo tenga conseguido, pasaremos al siguiente paso. El siguiente paso es introducir el comando. Una vez que habéis practicado lo suficiente el paso anterior, es momento de ir introduciendo el comando. La palabra puede ser la que tú quieras, con la palabra con la que estés más cómodo. Podría ser la palabra suelta, la que quieras. En mi caso yo uso la palabra aus. Esa palabra la iremos introduciendo en el momento justo en el que esté soltando ese juguete o lo que tenga en su boca. Importante, usar siempre el mismo comando. Si decides decirle la palabra suelta, di siempre suelta. No digas a veces suelta, a veces dame, siempre la misma palabra. Así será mucho más fácil y no le complicarás el aprendizaje a tu perro. Para introducir el comando haremos como en el paso anterior. Cuando nuestro perro tenga el objeto en la boca, acercaremos el premio para que lo suelte. Y justo cuando lo esté soltando diremos el comando. Y cuando lo suelte, le daremos el premio. Con esto lo que iremos asociando es esa palabra con la conducta exacta que queramos que el perro realice, que en este caso es soltar. asociando es esa palabra Cuando esto lo hayas repetido en múltiples ocasiones, tu perro asociará perfectamente esa palabra con la conducta deseada. Y entonces podremos pasar al siguiente paso. En el siguiente paso iremos alejando progresivamente el premio de la boca. En este paso lo que haremos es que si antes poníamos el premio muy cerca de la boca de nuestro perro para que soltara el objeto, ahora progresivamente vamos a ir alejándolo, hasta que finalmente no haga falta tener un premio cerca. ¡Aus! ¡Muy bien! 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 Lo primero es hacerlo solo con comando. En este paso es momento de decirle el comando sin hacer nada más, sin ningún gesto, absolutamente nada, para ver qué hace nuestro perro. Si nuestro perro coge y suelta el objeto es porque ya tiene la asociación perfectamente realizada, por lo que tu perro lo habrá aprendido. Pero ahora es momento de seguir practicando para mejorarlo aún más. ¡Aus! ¡Muy bien! ¡Aus! ¡Muy bien! ¡Aus! ¡Muy bien! Y ahora pasaré a explicaros otro modo, el otro modo que dije que os iba a explicar, de enseñarle a tu perro a soltar a la orden. En este modo lo haremos con juguetes, sin utilizar la comida. Este modo, sobre todo, es muy útil para los perros que no responden a la comida y que prefieran el juguete, y además podría ser una opción complementaria a la ejercicio anterior. Vamos a simplificar este modo con el momento del juego con la pelota. Pero en definitiva quédate con esta idea, si tu perro tiene un objeto o algo en su boca y tú le vas a ofrecer algo superior a él, va a ser su juguete, el juguete que él prefiera, y si con ese juguete sueltas lo que tiene, pues esa es la base de este ejercicio. Para el ejemplo del momento de jugar a la pelota, usaremos dos pelotas. Cuando él tenga una pelota en su boca y venga hacia nosotros, pero no la suelte, lo que haremos es enseñarle la otra pelota para motivarle a soltar, y entonces lanzaremos la segunda pelota. Por lo que el primer paso será lanzarle una pelota, y cuando tu perro vaya hacia esa pelota, cogerá rápidamente la segunda pelota, para cuando venga hacia ti, se la enseñes, suelte la que tiene y le lances esa segunda pelota. Y así sería el ejercicio, luego cuando tu perro vuelva de nuevo hacia ti, tienes que ser rápido, coger la pelota que ha dejado y volver a lanzarla. El premio aquí es el lanzamiento de la segunda pelota. En el segundo paso introduciremos el comando. Cuando tu perro venga con la pelota en la boca y tú le enseñes la otra, en el momento justo en el que esté a punto de soltar la pelota que tiene en su boca, le dirás el comando, la palabra que quieras, y entonces lanzarás como premio la segunda pelota. Cuando esto lo repites, en múltiples ocasiones, tu perro va asociando esa palabra con la conducta de soltar lo que tenga en la boca. ¡Amoiro! ¡Aos, muy bien! ¡Aos, muy bien! ¡Aos, muy bien! ¡Aos, muy bien! Y cuando esto ocurra, pasaremos al siguiente paso. En el siguiente paso, iremos alejando cada vez más la segunda pelota de su visión. Si antes acercabas mucho la pelota de su cara para que la viera y se motivara para cogerla, ahora cada vez será mucho más lejos, más lejos, más lejos, hasta que finalmente no te haga falta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y cuando así sea, pasarás al siguiente y último paso. En el último paso, lo haremos solo con comando. Lo puedes hacer con dos pelotas o con una sola, porque en este paso, solo diciéndole la palabra que hayas elegido, tu perro soltará y no necesitará de la motivación de otra cosa para que suelte. Si tú le dices la palabra y tu perro suelta, puedes premiarlo perfectamente con la pelota que has soltado, volviéndola a lanzar, o con la segunda pelota si tú quieres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y en este punto sigue practicando aún más para mejorar mucho más esa nueva conducta aprendida. Y estos serían los pasos y los dos métodos que hoy te enseñamos para educar a tu perra a soltar a la orden. Y recuerda, si sigues estos pasos, ¡acertarás! Si te ha gustado el vídeo, dale a like para que yo lo sepa, si tienes alguna duda comenta aquí abajo en comentarios y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para que puedas aprender mucho más. Y hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, a Delian y Max, a Kike y Taiso, a Noah y Lola, a Cristian y Alaska, y a Herubiel y Kirak. Y nos vemos en el próximo vídeo, aquí te espero, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!